Música Es un placer en saludarlos gente, les habla Rumsen y bueno, como podrían haber visto en el título, esto es un Pláticas Honestas, pero es el primer Pláticas Honestas, por decirlo así, en el cual básicamente hablo con otra persona, o podría decirse eso, verán, este es el primer video con el que hago con alguien, en colaboración con alguien, y ese alguien es Creepy Heavy, y bueno, esto básicamente irá así, tenemos aproximadamente 10 preguntas que son No, tenemos 12 preguntas que son las que veremos en el video, y daremos nuestro punto de vista a cada quien, primero va Creepy Heavy, y luego voy yo Cada uno dará su punto de vista individual, y bueno, al final yo daré una perspectiva, porque básicamente soy el que está evitando esto, así que, este, comenzaremos entonces, lo que veremos es cómo manejar ficción y mantener un buen ritmo de narración, así que bueno, les diré las preguntas que seremos las que contestaremos, o las que tocaremos en este video, que es, primero, De qué escribir si recién inicias, qué tipo de narración usar cada segunda, en tercero tenemos cómo empezar tu primer párrafo, en cuarto, cómo presentar un conflicto, en quinto, cómo presentar tu personaje principal, en sexto, cómo darle trasfondo al personaje, en séptimo, cómo hacer personajes diferentes, en octavo, es necesario un apocalipsis, en noveno, una evolución de monstruos o criaturas, en décimo, tenemos habilidades o poderes, en décimo primero tenemos a Cómo saber si tu historia está bien escrita, en décimo segundo tenemos cuáles son los errores comunes en las escrituras, así que bueno, comenzaremos entonces, siendo todo entonces, lo dejo con Creepy Heavy, y bueno, como sea, empezaremos Bueno, creo que primero debería dar un saludo, y la relación gracias a Onsen, por dejarme estar aquí, bueno, esta vez estaremos hablando sobre cómo manejar ficción Y mantener el ritmo de la narración, según parece, y podría inventarme una historia y construirla durante todo este video, pero mejor voy a agarrar una que ya está construida y en proceso, es una obra que tengo, es un mundo constante Sí, haré esto y será como spam, además, quiero dejar ver en este video cómo es que construí la historia, así que será un buen ejemplo Y bueno, Runsen ya lo habrá dicho, responderé algunas preguntas que tienen un orden ya establecido, así que sin más, ahí vamos Bueno, para esta primera pregunta, si hablamos de ficción, tenemos una gran cantidad de temas, de hecho, podríamos hablar de esto por horas y atarear a los que recién inician, pero Como dicen, lo simple siempre es lo mejor, inicia con lo que más te guste, te gustan los vampiros, te gustan una historia sobre vampiros, te gustan los zombies, te escribes sobre zombies, no hay restricciones aquí Es una historia y tú decides, y si comienzas con algo que no te guste, pues no les vas a dar el cariño y amor que se necesite a la serie o historia viviendo En mi caso, ahí me gustan las paradovas temporales, bueno, últimamente consumo mucho de ellos, así que ese sería mi tema Pero está completo, que es lo que quiero transmitir realmente, o sea, por más que hable de paradovas temporales, todavía no tengo un tema Entonces, ¿qué quiere decir? Escribí video de viajes en el tiempo, pero bueno, hay muchas posibilidades con ello Y bueno, así que... Escribí video de viajes en el tiempo, pero hay muchas posibilidades, y lo que me pregunto es ¿Qué es lo que quiero transmitir? Esto quiere decir escribir el tema, pero hay muchas posibilidades Y bueno, al escoger qué es lo que quieres transmitir, ahí no te recomiendo que uses lo que te guste Sino que para esto tienes que usar algo que ya conoces En mi caso, estaba a punto de terminar la universidad cuando empecé a tener la idea de esta historia Sientí que muchos de mis logros no valían nada, y los logros de los demás tampoco Pero para hacerlo más sencillo, creía que vivíamos en un cúmulo de sensaciones que hicieran nuestro sentido de vida Y eso es lo que... O el sentido que yo le daba Así que dijo, quiero reflejar esto en esta historia Hablar sobre viajes en el tiempo, dando una trivialidad a la existencia de la vida misma O hacia la vida misma Algo así como el nada importa de Rick y Morty, pero miserable en vez de cómico Y bueno, tenía viajes en el tiempo y trivialidad existencial Listo, ya tengo un tema definido, algo que quiero transmitir y tienes un concepto sobre lo que quieres escribir Así que toma lo que te gusta y lo que conoces y se puede sentarnos para escribir una historia Ahora es mi turno, así que bueno, ¿de qué escribir si recién inicias? Pues bueno, creo que Creepy Heavy ya dijo básicamente lo que muchos dirían Pero bueno, lo que básicamente todos sabemos que es escribir de lo que te gusta Sin embargo, yo le añadiría que escriba de lo que te gusta Pero tomando... No hay ideas frescas, ¿a qué me refiero? Yo ya dije en el Pláticas Honestas, el anterior Que como tal, lo nuevo, nuevo, no existe como tal Es decir, estoy haciendo otro video, aparte de este Bueno, aparte de este que ya hice Llamado Clichés y los Tropos, ¿cómo funcionan? Que es la segunda parte de ese Pláticas Honestas Los Tropos, bueno, spoiler de este video Los Tropos son aquellos hechos argumentales que se utilizan mucho Pero que no son clichés porque no están mal Entonces eso es lo que cambia entre un cliché Y básicamente la utilización de los clichés bien Y la no utilización de los clichés buenos ¿A qué me refiero? Tomemos como, por ejemplo, mi historia Y comparemosla con otras historias Solo estoy poniendo un ejemplo ¿A qué me refiero? Ya que estamos tomando como base O como idea principal nuestras propias historias Para poder hacer un análisis correcto Creo que es bueno que yo dé igual este punto de vista Para poder tener un contraste bueno entre ambos O sea que el Pigevico es un mundo constante Y yo con Memorias de un Tiempo Perdido Ya que es la historia que me llevo avanzada Así que, verán ¿Qué es lo que cambia entre Memorias de un Tiempo Perdido Y, por ejemplo, un diario común? Digo un diario común porque me da flojera ejemplificarlo Verán Memorias de un Tiempo Perdido y un diario común Comparten ejemplos o comparten situaciones similares ¿A qué me refiero? Por ejemplo En Memorias de un Tiempo Perdido Se maneja el ambiente de la escuela Y se maneja los ambientes familiares También se pone y se expone un poco del conflicto De ese trasfondo familiar ¿A qué se refiere? Por ejemplo Charlie tiene ese, ¿cómo decirle? Rencor o resentimiento contra sus tíos Debido a que tenía o le hicieron mucho daño a Andrea Que es su prima Pero no se menciona Se deja claro en algunas líneas De igual manera, se menciona la escuela muy poco ¿A qué me refiero? Si bien utilicé ¿Cómo decirlo? Recursos argumentales que todos utilizan Que son las escuelas y las familias No están directamente relacionadas con el protagonista ¿A qué me refiero? A esta clase de situaciones en un diario común Se les da una importancia mayor Como un punto de inflexión Para poder llevar a cabo una situación de riesgo ¿A qué me refiero? Por ejemplo Que la familia es disfuncional Pero es disfuncional la familia del prota En este caso Eso es lo que cambia O sea Es lo que cambia entre la utilización de un tropo Y un cliché Porque los clichés Un cliché en las historias zombies O en las historias loquendo Sería básicamente que El protagonista es buleado Y que todo sube la vale caca Y desde otro punto de vista Tampoco se le puede dar todo bien al protagonista Es a lo que me refiero en muchos videos Cuando digo ser normal Voy a hacer otra ejemplificación Fuera de mi historia ¿A qué me refiero? Por ejemplo Desolación Yo ya dije que desolación Tiene situaciones muy normales Porque las tiene Entonces Eso es lo que cambia Entre un cliché y un tropo Así que ¿De qué deberías escribir? Básicamente Yo creo que Si bien de lo que te gusta Creo que podrías utilizar Situaciones que te hayan pasado Yo lo que quiero dar a entender Con números de un tiempo perdido Es básicamente Dar ese punto Donde ¿Cómo se va perdiendo esa humanidad? Por ejemplo Capítulo 3 La deshumanización Porque se llama en general Capítulo La deshumanización Tiene como fin Mostrar esa faceta O sea No ha pasado mucho tiempo Desde el principio se ha visto No ha pasado mucho tiempo La gente sigue teniendo Organizaciones comunes Sin embargo Se da cuenta Que ya no hay un orden como tal Y entonces Es lo que yo Quiero plantear ¿Cómo realmente A pesar de que Hay cosas allá afuera Hay cosas Muy feas allá afuera La gente es el principal enemigo Básicamente Porque no tiene restricciones La sociedad funciona Como un restrictor Siempre y ahora Entonces Cuando eliminas eso ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que yo quiero explorar Una psicología más allá Y ver como Charlie A pesar de que Quiere afrontar eso Con lo que él llama Sentido lógico Choca gravemente Con sus acciones Y con lo que tiene que hacer Las situaciones Que lo obligan A hacer ciertas cosas Ya lo dijo El último personaje Que incorporé La líder de los chacales O bueno La chacal mayor Que No recuerdo su nombre Disculpenme Es Cristal Creo que es Cristal Ella Lo dice de esta manera Veo en tus ojos A alguien que se exige El que sabe Veo en tus ojos A un asesino que sabe Y que se exige serlo ¿A qué refiere? Que yo no quiero matar gente Yo disfruto matar gente Lo Me obligo a hacerlo Porque es las Son las cosas Que debo hacer Es decir Igual Esas motivaciones Que se le da al personaje Pero eso ya es otra cosa ¿A qué me refiero? Es básicamente Que yo creo que para Iniciar escribir una historia Puedes meter lo que sea O sea A mí en general Los zombies no me molestan El problema es que Realmente no se siente Ese punto Con los zombies ¿A qué me refiero? Esa interacción No se siente Se busca lo fácil Entonces Yo creo que Irse de otra línea Para buscar eso Sería interesante Yo creo que Bueno Básicamente Después de todo lo que dije Que para escribir una historia Se necesitan lo que te gusta Lo que quieres exponer Y cómo lo vas a exponer Es decir No puedes exponer algo Desde un punto Que no conoces Por ejemplo Si sabes Sobre cómo es el ambiente En cierto lugar O exponiendo Incluso situaciones Semipolíticas De No sé De tu país Sería una buena forma De iniciarlo Dar ese punto De perspectiva Que hace que la gente Sienta Esa inmersión Porque son situaciones Que pasan No son situaciones Muy específicas Por ejemplo Solo para terminar Su padre Es importantísimo En la historia Tanto que Es más importante Que el propio protagonista Igual La importancia Del protagonista Recae en cuanto A la importancia Del mundo Entonces Se pierde Esa empatía Porque El personaje Demasiado Increíble Super ultra Mega especial Como para que Alguien común Y mundano Que está Escuchando la historia Siente Empatía Por él Y por ejemplo Si metes Alguien meco O metes Alguien normal Que literalmente Está haciendo Las cosas Porque no tiene Ni idea De por qué Está pasando Esto Es algo Que se debe Hacer O sea Sentir esa empatía Bueno Me extendí mucho Así que Eso sería Mi respuesta Escribe De lo que tú quieras Escribe De lo que quieres Exponer Y Piensa cómo Exponerlo A través De las acciones Y a través De tu mundo Bueno El tipo De narrativa Eso es Lo más importante O quizás Algo muy importante En la historia Mira Si recién inicias Yo te recomiendo La primera persona Aunque Si ya llevas Un tiempo escribiendo Y te das cuenta Que tú no escoges La narrativa Para la historia Sino que Es la misma historia Que escoge la narrativa Para dejarme entender Voy a utilizar Ejemplos de obras Que supongo La mayoría Ha leído Un ejemplo Sería La metamorfosis Si fuera En primera persona No se dejaría Explicar A su 100% O sea Digamos No dejaría Desarrollar A todos los personajes Como lo hace En la historia Original Mientras Que Porque a mi Solo necesita Es Ver el mundo Desde su punto de vista De la protagonista En este caso Reflejar lo que quiere contar Y Por eso Si recién inicias Yo te recomiendo Primera persona Porque al inicio Es difícil Pensar Desde Varios puntos de vista Y Es lo que Es lo más fácil Al comienzo Así que como Hablaría de Viajes en el tiempo Un tema que ya era Muy complicado De por sí Me decidí Por la primera persona Para no complicar Mucho Malas cosas Bueno El tipo de narrativa Que utilizas En las historias Pues bueno Esto yo creo Que varía Dependiendo De que quieras Exponer A que me refiero Por ejemplo Mezclar narrativas No está mal A que me refiero Por ejemplo Si esa es una narrativa Fragmentada Pues está muy bueno Porque la narrativa Fragmentada A pesar de que es complicada Puede sobrellevarse Con cualquier tipo de historia A que me refiero La narrativa fragmentada Pues Ya lo dije muchas veces En los análisis Pero es aquella Que te deja ver Diferentes puntos de vista De diferente manera Utilizando la primera persona Y en parte La tercera persona Pero no llegando A ser omnisciente A que se refiere Proyecciones de otro personaje Viendo las acciones De ese personaje Y viendo su punto De vista De aquello Entonces Eso da Una mejor perspectiva Y inmersión Del mundo Es una buena manera De utilizarlo Pero Yo creo que Cuando empiezas La primera persona Es muy importante Y por ejemplo Si te gustan Los diarios Porque a todos Les gustan Los diarios Por alguna Extraña razón Bueno Incluso Bueno No importa Si te gustan Los diarios Yo te recomendaría Que hicieras esto Mira Usa el diario Más que nada Como un registro ¿En qué me refiero? Tú supongas Que No sé Supongamos Que Pepito Es nuestro protagonista Entonces Pepito Nos cuenta Que No sé ¿Qué te gusta? Vamos a pensar En algo A ver Permítanme Ya sé Pepito Encontró un diario De su padre De hace mucho tiempo Entonces Pepito Se animó O estaba hablando Con su padre De su diario Y se dio cuenta Que sería interesante Entonces Decide iniciar su diario Pero Entonces Pepito Escribe lo siguiente Día tal O fecha tal ¿No? Mira Yo por ejemplo La hora No es necesaria ¿Por qué? Los diarios Están pensados De manera De que tú Los leas No los va a leer Alguien Como un registro épico De tus aventuras Matando zombies No Son pensados Como un registro De tu vida Como un diario Mundana Por ende La hora Es menos que importante Es decir El día ¿Vale? ¿Qué hiciste en ese día? Pues vale Lo que más te gustó De ese día Por ejemplo No sé Me compré un helado Y pues no sé Me gané otro En la paletita O sea En el palito Del helado No sé Cosas así Esas son cosas Que se escriben En un diario Bueno Solo es como Mencionar esto Porque muchos Porque muchos usan De que no Puso la tal Y es como Que Diarios Diarios Contra Roomsen Forever Hoy Decidimos Que vamos a comprar Un perro O que vamos a Adoptar un perro Espero que sea De color café Y realmente Quiere un bulldozer O algún tipo De perro grande Estoy muy emocionado Y bueno Eso es básicamente Lo que escribiría En un diario normal ¿A qué se refiere? Un diario No esencialmente Se debe escribir A diario O sea A pesar de que Es un diario No se tiene que Escribir a diario Se escribe En situaciones clave Entonces Yo creo que Una manera de Sobrellevar el diario Si es que te gustan Los diarios Es no utilizándolo Como un punto De inflexión Porque por ejemplo Los diarios Se quieren utilizar Como de manera De que ellos Sean los que nos cuentan La historia Entonces Cuando te imaginas Que ya tienes el diario Entonces Como que se pierde Esa inmersión Porque Hay primera persona Hay tercera persona Y entonces Es como que Oye Y el diario ¿Dónde quedó? El diario Nada más se usa Por momentos Entonces Eso es un A mi parecer Es un error Pero Bueno Puedes sobrellevar La historia Con eso En cuanto a narrativa No le veo la forma Porque por ejemplo No creo que te pongas A describir Como un zombie Se come el cerebro De alguien Mientras tú estás Con el cuadernillo Ahí O por ejemplo No creo que pongas A escribirte Suponiendo eso Que tuvieses que matar A tu madre Con un cuchillo Tal, tal, tal De tal medida Que de esta manera Te sentiste No O sea Alguien normal No escribiría Que mató a su madre En su diario Eso es muy enfermo Es muy enfermo La verdad Entonces Creo que ese es el problema Con los diarios Que son muy específicos A pesar de que Con específicos Y con muchas cosas Que realmente No creo que alguien normal Escribiría Así que Yo creo que eso sería O sea La primera persona Está bien Y por ejemplo El omnisciente Yo creo que La narración Omnisciente Es una de las más fáciles Porque Es un tipo Novelístico Muy fácil de utilizar O sea Es un recurso Novelístico Muy fácil de utilizar Porque Básicamente Tú eres quien cuenta La historia Así que es como que No sé En la noche Cerca de un bosque Cuando estaba Oscuro James sintió Aquel terror El terror de saber Que siempre estaría solo Nunca desconoció Ni nunca quiso hacer nada Simplemente Volteó a ver los dados Volteó a ver las estrellas Y se dio cuenta Que el fuego que tenía Iba apagándose Poco a poco Se fue apagando Hasta el punto Donde él mismo Sentía que era la esperanza Que tenía en el mundo Un mundo solo Donde nunca nadie le apoyó Y ahora Que está perdido Cerca de este mundo Sabe que no Nadie se va a percatar De la triste muerte De este hombre solitario El hombre solitario Que jamás pidió ayuda Eso fue un Ejemplo vago De lo que puedes hacer Con la narración Omnisciente La narración Omnisciente Es hermosa Porque te permite Hacer esas cosas Te permite Meter Diálogos Pero al mismo tiempo Te permite Llevar un ritmo De narración Muy bueno Así que en lo personal Yo creo que Si quieres iniciar La primera persona La primera persona Es muy buena Pero Si quieres Hacer cosas Así A lo grande O sea Si quieres Explicar cosas Fuera de La perspectiva De tu protagonista Sin cometer errores Usa El Omnisciente Porque el Omnisciente Te deja Muchos recursos A tu alcance Y te permite Una inmersión Perfecta Si quieren Ver un ejemplo De lo que estoy hablando Pueden verse La serie De Mr. Creepy Que es Un mundo podrido Me parece Que es una de las Mejores series O bueno La que He escuchado De lo que Endo Porque justamente Utilizan muy bien Ese recurso argumental Y no tiene casi Errores Justo por eso Porque el narrador Omnisciente Salva muchas cosas Es un recurso Argumental muy bueno Entonces yo creo Que si quieres Dar una perspectiva Del mundo Al mismo tiempo Política Psicológica Social Sin perder de vista Tu elenco personal El narrador Omnisciente Es para ti Papu Así que Bueno Esa es mi respuesta Pasaremos con la tercera ¿Cómo empezar El primer párrafo? Bueno Esto es decisivo Determina realmente Si te van a escuchar O te van a leer Cercas Aunque suene mal En esta primera página En estos primeros Minutos Son lo que hace Que la gente Se quede O se vaya No deje en exil Y tu historia Va a ser buena O mala Pero si decide Si la gente se queda Importante A lo que a mi me importa Así que Lo que recomendaría Aquí es empezar Con un conflicto ¿Y con qué conflicto Empezar? Bueno Hay tipos de conflictos Pero haremos Una edición rápida De ellos Entre físico Si no físico Vamos a ponerlo así Si recién comienzas Te va a servir Un robo Una pelea Un empresario Al cual están embargando No sé Tú decides La muerte De tu amante En plena acción sexual No sé Cualquier cosa Te va a servir Pero tiene que ser Algo que Que el lector O el oyente Diga Rayos ¿Cómo saldría De esto realmente? Aquí hay dos opciones El que solucione El problema O para mi Que es la mejor opción O lo mejor Que puede pasar Sería que no lo haga Ya sea que Pierda algo O quede en un punto muerto Y esto decidirá Lo que quieres contar Así Y como lo que quería contar Era viajes en el tiempo Con algo de trivialidad Existencial No podía iniciar Con un viaje en el tiempo Debido a las limitaciones De loquendo Así que El tema que más se cogía Era tener un problema Existencial Así que Mi personaje Puse que mi personaje No podía dormir Así de sencillo No hay necesidad De complicarse tanto Bueno ¿Cómo iniciar El primer párrafo? O bueno ¿Cómo básicamente Evitar que la gente Cierre o se aburra De la historia En los primeros Tres minutos? Bueno Yo pongo como límite Tres minutos Porque Me parece que Los primeros tres minutos De cualquier historia Delimitan O Dejan en claro Lo que quieres exponer O lo que quieres ver Bueno Nunca me había puesto A pensar en eso Pero Hasta cierta medida Tienes razón Por ejemplo ¿Qué cambia Entre una historia Cuando por ejemplo Escuchas cierta introducción ¿A qué se refiere? Voy a tomar de nuevo De ejemplo A mi historia Por ejemplo Supongamos que No te gustan los diarios Porque si te gustan los diarios El ejemplo que voy a poner Te va a encantar Pero supongamos que Compara estas dos Perspectivas O estas dos formas Es un ejemplo De mi historia Memorias de un tiempo perdido Y un ejemplo De un diario cualquiera Que estoy ejemplificando A lo Yolo Obviamente No quiero Atacar a nadie No quiero ofender a nadie Como de costumbre Entonces Bueno Empecemos Entonces Este sería el ejemplo Del diario cualquiera He empezado a escribir Este diario Porque Muchas cosas Se han suscitado En este mundo Poco a poco Se ve que El mundo Está a punto de caer Así que Bueno Bajo las escaleras Y en la televisión Mi padre Como siempre Está viendo las noticias Yo odio las noticias Sin embargo En ellas Dicen que Pronto se va a ver Una tercera guerra mundial Y que en ella Van a lanzar miles de bombas Estados Unidos Está dispuesto a todo Y sin embargo Los demás países No parecen asustados Todos quieren una guerra Ah Pamplinas Voy a irme a la escuela Ven a lo que me refiero Eh A que Que cambia O sea Ahora Ejemplifiquemos Con Memorias de un Tiempo Perdido Que igual No es como que Memorias de un Tiempo Perdido No lo he dicho hasta ahora No es como que Memorias de un Tiempo Perdido O un Mundo Constante Sean la obra máster Definitiva De todo el Okendo No Sino Que son ejemplos Que podemos tomar He tomado La libertad He tomado estos ejemplos Pero son de gente Que yo sé que son muy ok Y que no les molesta En lo más mínimo Que haga esto Así que Bueno Eh Volviendo con esto Memorias de un Tiempo Perdido Inicia con la siguiente introducción Así que Bueno Bueno Con el siguiente diálogo Aquí no voy a hacer mi voz Rara Ah Ah Mirando el cielo tan oscuro Me hace recordar Como era todo antes de esto La sangre jamás dejó de caer Dios nos abandonó Durante su muerte Y ahora cargamos Con sus esperanzas inútiles En las criaturas más Aterradoras Que creo Los ángeles Memorias de un Tiempo Perdido Así empieza O sea Yo creo que Esa clase de ganchitos Quedan perfectos Y por ejemplo Yo lo dije Esas mini cameos Depende de la historia Y depende igual De tu contexto Pero por ejemplo Si no tienen que ver Directamente con el protagonista Están muy bien O sea Están muy ok Eh Y ya Ah Eso es Yo creo que es lo que cambia A mi parecer Te enganche Es básicamente Y no lo digo yo Lo dicen muchas personas Es que te deje con muchas dudas O sea Si la historia te hace conspirar Es una buena historia Por ejemplo A no sé Que Mmm Eh Bueno Tomamos por ejemplo Un mundo constante Que es la contrahistoria Que estamos viendo aquí O sea Un mundo constante No te deja con dudas Ni te hace conspirar Lo que tiene interesante Un mundo constante A mi parecer Es básicamente Que va a hacer ahora Nuestro protagonista Eh Como nos va a sorprender Que va a reflexionar Entonces es lo que te engancha Eh A mi parecer O sea A mi me enganchó mucho Lo que es Un mundo constante Me gusta mucho Un mundo constante Eh Y por ejemplo Yo siempre trato De dejar esa clase de cosas En mi historia O sea Pequeñas cosas sin explicar Porque básicamente Mi protagonista no es Dios Güey No puede saber todo Entonces Esa clase de cosas Que no te dejan No se pueden explicar Y por ejemplo Ese es el Ese es básicamente El motivo de la existencia De Apócrifa Igual manera De igual manera Bueno Apócrifa Es mi otra historia Que existe en el mundo Memoria de un tiempo perdido Pero es que Ambas historias Son muy diferentes En sí Por ejemplo Evergreen dijo que Tomé un concepto Y lo reutilicé Yo creo que no Porque Básicamente Las dos historias Son tan diferentes Como el agua y el aceite Es básicamente eso O sea Charlie y Joshua Son como el agua Y el aceite Si los juntas O sea No Ni es como el agua Y el aceite Es como Botar un maldito Fósforo a la gasolina No va a terminar Nada bien Entonces yo creo Que eso es lo que Te hace Llamar la atención Voy a tomar como ejemplo La otra La otra cara Apócrifa Apócrifa empieza De la siguiente manera Mirando a la lejanía El sueño se ve a lo lejos Ahora Ahora solo queda Retumbando en mi cabeza Sus palabras Las palabras De mi antigua y vieja amiga Con ironía lo digo Mirándolo Y bueno ¿Dónde comenzó? ¿Y cuándo terminó el odio? Que tenía Hacia ese hombre Bueno Esto es otro ejemplo Muy vago O sea A mí me gusta iniciar Las historias así Porque No sé O sea Me gusta mucho Iniciarlas así Porque creo que Con la música correcta Te dejarían así Como que Con tu cara de ¿Qué demonios? O sea Me gusta A mí me gusta hacer Que los que me escuchan Se queden con esa cara De que demonios Y he platicado Con algunos chicos Que escuchan mi historia Y creo que He tenido el efecto Que he buscado Porque todos De que ¿Qué demonios con esto? Y yo con mi cara de Ah Así que bueno Yo creo que Eso es lo que debe hacer Tus primeros párrafos Deben enganchar Deben tener algo Deben tener Ese Esa Esa utilidad De dejar al espectador Con cara de Vale Cuéntame más O sea Siempre Cada capítulo Debe tener ese punto Y por ejemplo Los capítulos Creo que Si bien deben ser Autoconclusivos Deben simplemente Abrir otro punto O hacia Otro conflicto O hacia otra forma Entonces yo creo que Para enganchar Se necesitan dudas O sea Para enganchar a la gente Se necesitan muchas dudas Y bueno Eso sería Lo que yo pienso Muy diferente A lo que dijo Creepy Pero pues Eh Ese es el chiste De esta sección Bueno ¿Cómo presentaré el conflicto? Bueno Esto es lo siguiente Que vas a tener que hacer Ya sea Que el problema Que escogiste ¿Cómo presentarás el problema? Y ¿Cómo los personajes Se desarrollan? Será lo que define ¿Cómo presentas tú El conflicto? Deja que sean naturales Si alguien viene a cobrarle Por ejemplo Si alguien viene a cobrarle A un personaje conchudo O Otacaño Que actúe como personaje conchudo Como uno verdadero Ahora Dirás Pero no quiero escribir Que algo Algo que parezca plástico Porque no sé Cómo actúa un conchudo Porque no soy Un conchudo Así que A lo que yo diría ¿Cómo que no? ¿Conoces a personas conchudos? ¿Alguna persona Alguna vez te dio de berrinero? ¿No te ha querido pagar? ¿Te ha perdido? ¿Te ha apretado? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Este es el momento Donde esas acciones Definen la personalidad De los personajes Y el ritmo del conflicto Por eso A pesar de ser ficción Tiene que ser lo más real posible No es necesario Desviarse tanto A la ficción Desde un comienzo Y bueno Algunas veces Me quedaba pensando Sobre la vida Cuando no podía dormir En conversaciones Estudios Que me hago conmigo mismo Sin llegar a nada Sin resolver nada Y Es con lo que Yo decidí comenzar Un mundo constante En esos primeros minutos Le di una personalidad Al personaje Desarrollé el primer conflicto Y senté las bases De la historia Que son las sensaciones Y En base a todo eso Desarrollé los siguientes capítulos Respetando Esas bases Y bueno Ahí tienes tu primer Tu primera Tu primera manera De desarrollar Un conflicto Bueno ¿Cómo presentar un conflicto? A mi parece Yo creo que Básicamente Debe tener Motivos exteriores Pero Más que eso Es que los conflictos Sirven como punto De inflexión Y como punto De desarrollo ¿A qué me refiero? De inflexión Es cuando Por ejemplo Dices Esto era un mundo normal Hasta que U O por ejemplo Esto era yo Hasta U O hasta Es el punto Donde todo cambia Por ejemplo Tomando mi historia En concreto Porque pues Ya lo dije antes Todo normal Hasta que Pumba Llegan de repente Muchos Camiones militares Y todos con su cara De WTF Pero la gente No se pone de violenta Porque obviamente Es un militar Entonces Todos con su cara De WTF Pero siguen las órdenes Entonces pasemos Al siguiente conflicto El siguiente conflicto Viene con Una trampa incluida ¿Por qué? ¿A qué prefiero? Los militares Dejan ahí La información Para que cualquier Pendejo vaya y se meta Lamentablemente Nuestro pendejo Charlie Entonces Se mete Investiga Sale Entonces Ellos tienen una razón Para poder Entre comillas Tener más poder Dentro de la escuela Entonces Es otro conflicto ¿A qué me refiero? Definen el carácter Del protagonista Y definen El punto de inflexión Por ejemplo ¿Qué te imaginabas? O bueno Los que escuchan mi historia ¿Qué se imaginaban Cuando pasó eso De el encierro militar En una escuela Entonces Es como que Te quedas pensando Bueno Pues ¿Qué va a pasar? Entonces Es como que Esa duda Igual funciona Y por ejemplo No te imaginarías Que sales de la escuela Y No manches Pues Hay un montón de Cosas Que te atacan Y que Pueden trepar muros Y es como que Pero Parece que te entienden Y luego de eso Llegas a tu casa Y pues Tus padres están igual Y te tratan de matar O sea Todo el capítulo De memorias De un tiempo perdido Es un maldito conflicto Constante Y luego viene El conflicto moral Entonces Luego de eso Todavía viene El conflicto emocional Y luego Para acabarla De joder Dejo Dejo esa Esa espinita De que Charlie A pesar de eso Se dio cuenta Que era una fiesta Para él Entonces Como que O sea Todo el capítulo Fue un conflicto En sí Desde el inicio Dio Y bueno Esta es la escena Que yo creo Que es un poco Más innecesaria De todas Desde el primer capítulo Pero que al mismo tiempo Funciona O sea Es innecesaria Pero funciona Sí Porque Ejemplo Bueno este es el ejemplo Charlie va por la multitud Y entonces Él mismo dice Cuando me pongo a pensar En todos los problemas Del mundo Me doy cuenta Que todo se podría solucionar Bueno no lo es así Pero básicamente dice esto Todo se podría solucionar Si desapareciéramos todos ¿Por qué dice esto? Porque básicamente Si no hay personas No hay problemas Porque no hay quien Perciba el conflicto No hay quien perciba El problema Entonces es Esa perspectiva de Charlie Que a veces es Bueno Es muy radical en todo O sea Charlie es muy radical Para Charlie No hay No hay matices gris O sea Eres bueno O eres malo Se ve durante toda la serie Que No sé Mataste a Mataste a cierta persona Pues eres malo Él se define como alguien malo Él sabe que él es alguien malo Y no trata de justificarlo Él sabe que Pudo haber hecho Otras opciones Otro ejemplo Capítulo 4 Marcas de sangre Marcas de sangre Deja en claro Lo que digo Je Pudo haber Evitado O sea Matar al tipo este Del supermercado Si Pudo haberlo dejado ir Si No tenía ningún problema Realmente no Porque al fin y al cabo Él se iba a ir Entonces ¿Por qué lo mató? Porque es más seguro Porque Charlie es así de radical ¿Qué es más seguro para él? ¿Qué le conviene más a él? Dejar vivir a alguien O matar a alguien Por su seguridad Entonces Ese es el punto O sea Bueno Obviamente Charlie ya pasó Por mucha más mierda Antes de esto Entonces Yo creo que eso es lo que sirve Para el conflicto Y cómo presentar un conflicto De manera que Bien Se enfrenten Dos polos ¿A qué refiere? No necesariamente Alguien contra alguien El propio protagonista Se puede lacerar A sí mismo Otro ejemplo De movies de un tiempo perdido Soy un asesino Maté a mis padres Porque los maté Por Simple instinto Pero Yo soy Alguien que realmente Valía la pena vivir Ellos tenían Más posibilidades de vivir Ellos eran buenas Yo los quería Yo hubiera podido matar por ellos Pero yo los terminé matando a ellos Entonces Ese conflicto Lo moral Contra lo Lo natural O sea Lo instintivo Entonces Esas clases de cosas Son buenas Y por ejemplo Yo como ya dijo Creepy Heavy Los conflictos No necesariamente deben ser de ese tipo A mí me gustan Porque pues A mí me gusta explorar Mucho la psique de mis personajes Hasta el punto Donde tienen una Un constructo Bueno Y por ejemplo Si se dan cuenta Charlie todo el tiempo Está con que Que es lo correcto Que es lo bueno Porque esto era lo correcto Pero que es lo correcto ahora Porque si yo sigo lo correcto A las demás personas No Porque 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 Todo el tiempo Charlie está ahí Y no pensando Porque Porque Pues a mí me gusta Hacer esa clase de personajes Que siempre se están lacerando Siempre se están pensando Que son básicamente Como un Bueno Que siempre están pensando En mierda y media Como su autor Pero bueno Eso es nada más Un reflejo Que me agrada en ellos Porque al fin y al cabo Ellos si tienen Cosas importantes En que pensar No como rooms Que se pone a pensar Que helado Estaría mejor O sea Rooms Se mata con situaciones Normales Sus personajes No Sus personajes Tienen muchos problemas Tienen conflictos Todo el tiempo Pero conflictos Psicológicos Propios Por ejemplo No tiene necesariamente De ser ese tipo O bien puede ser Un conflicto simple Como el de Roomsen De escogiendo un helado Entonces simplemente Debes plantearlo De esa manera Con cosas que conozcas Yo creo que Esa es la manera Correcta de hacerlo Igual En las historias Siempre es mejor Hacer un conflicto Propio Pero al mismo tiempo Reflejado al exterior ¿A qué se refiere? Volviendo con Mujeres de un nuevo predio No pues Ejemplo Andrés y Charlie Chocan todo el tiempo ¿Por qué? Porque Charlie es muy radical Ya dije porque Charlie es radical Para él no hay grises Hay buenos y malos Blanco y negro Él está dentro de lo negro Entonces si ya estás en la mierda ¿Por qué evitar Actuar como la mierda que eres? ¿Para qué Intentar actuar como algo Que no eres? Si ya eres un asesino ¿Y a qué importa más una vida? Entonces Eso es lo que cambia O sea Y por el contrario Para Charlie Andrés Sigue en lo blanco Sigue en lo común Sigue siendo Para entre comillas Él Un humano Entonces Por eso mismo le dice Si no quieres Llevarte remordimientos Déjale el trabajo A quien ya estamos muertos A quien ya estamos podridos A quien ya sentimos La sangre todo el tiempo Dejamos de sentir la sangre Recorrer por nuestras manos Entonces Dos conflictos Bueno Yo creo que Esa es la manera correcta De dar un conflicto De este tipo Ejemplifico eso Porque básicamente Son los conflictos Que me gusta hacer Y los que yo creo Que muchas historias Deberían tener Para poder tener Una psique más profunda De sus personajes Tiene un conflicto Interno De Charlie Reflejándose a sí mismo Como el malo Y bueno Básicamente como alguien Que no vale la pena Pero que al mismo tiempo Sabe que por no valer la pena Puede hacer lo que A él le parezca correcto Sin ponerse a pensar En si es lo moral o no Pero al mismo tiempo Tiene ese resentimiento De que tal vez Pero al mismo tiempo Él quiere eliminar ese tal vez Pero siempre va a estar ahí con él Entonces Ese conflicto Se autorrefleja en él En sus acciones Y entonces choca Con Andrés Que es lo blanco Y entonces Andrés como lo blanco Piensa que puede haber sido Ese tal vez Entonces es Básicamente eso A mí me encanta Esa clase de problemas Esa clase de conflictos Así que Eso es lo que yo puedo hacer Como experiencia Un conflicto interno Que se refleje a lo externo Así que Bueno Eso sería Lo que yo pienso De Cómo plantear un conflicto Bueno ¿Cómo presentar A tu personaje principal? Aunque suene clásico Él debe comenzar todo Él debe comenzar tu historia Debes estar Desde el primer conflicto Que haya Y debe ser el Que lo desarrolle Y Una recomendación No pauses La narración Para decir Características De tu personaje Ya sea Los antiguos Tienes Años Es El pello negro No No pares La narración Como si Me estuvieras metiendo Un anuncio A la mitad De la lectura O a la mitad Del audio Deja que Deja que La historia misma Sea Quien suelte datos De tu protagonista Palatinamente Que las mentes De los propios Ollentes O lectores Sean Los casos Sean Los que Vayan Construyendo Al personaje Así El lector Y el escritor Van a entender De manera diferente Al personaje Desde su punto De vista Y le podrás Dejar teorizar Sobre lo que puede Ocorrir Y causar No sé Sensaciones En ellos O sea Cada uno ve al malo De diferente manera Cada uno ve al malo De diferente manera Y bueno Aquí Los datos De un mundo constante Un dato Es que No llego a decir El nombre De protagonista Hasta el tercer capítulo Si no me acuerdo Y es porque No era necesario Si no es necesario Un dato Todavía No lo digas No hay por qué Para apresurar las cosas Dejar que la historia Se desarrolle Dale paz Y calma Bueno Pasamos con la siguiente Pregunta Que es ¿Cómo presentar A tu personaje principal? Pues mira Yo creo que Necesitas que la historia Lo presente a sí mismo ¿A qué refiere? Ejemplificando con los diarios Porque pues ya saben Que yo amo los diarios Los amo con todo mi odio Entonces Escribo este diario Porque pues no tengo Nada mejor que hacer Y en lugar de ponerme A vivir mi vida Pues me puedo escribir Un diario todo meco Entonces Pues vale Mi nombre es Pepe Porque estamos usando El diario de Pepe Tengo 16 años No suelo hablar mucho Soy muy intervectido A pesar de que No tengo amigos Soy extremadamente guapo Huelo a limón Mi cabello es tan ondulado Que se lo lleva el viento De igual manera Tengo poderes raros Y Mi padre Trabaja en una En una cosa que yo no sé Porque pues no sé Que se dedica a mi padre Y mi madre es hermosa Como una perla De igual manera Yo tengo su hermosura Obviamente Y es como que Vaya Que presentacioncita La tuya Más Pinche Egocéntrico No se puede Y eso igual Es una parte De desconexión Con el personaje Así que bueno Debe tener esa etiqueta De que es parte De la historia Y no es completamente Ajeno a ella Como en muchos De los casos Con los diarios A que refiere Por ejemplo Yo tenía una vida normal Hasta que empezó El apocalipsis Bla 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 Y nos pasa Media Hora Si no es Que más Hablándonos De lo normal Que era su vida Que quería un montón A su Xbox Esto remarcando Obviamente Que el tipo Es como Spider-Man Amazing Spider-Man ¿Se acuerdan De Amazing Spider-Man? Que el tipo Era una introvertida De patineta De patineta Abronceado Y guapo Pero que al mismo tiempo Le hacían bullying Y es como que No mames ¿A eso le hacías bullying? Que quería un montón A su televisión De plasma Y que su padre Con traje Casualmente Que nunca está en casa Lo dejó Y lo abandonó Hace mucho tiempo Y que su madre No le presta Ninguna atención Y que Bla 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 Es decir Se siente Completamente ajeno O sea No sé que tienen Todos con los protagonistas Emo Pero a mi no me gustan Los emos O sea Me gusta que mi protagonista Sea emo Por momentos Si Porque como humano Debe tener sus momentos Emo Donde Le ganan Las emociones Y deja atrás Esa racionalidad Entonces Yo creo que Debes hacer que la propia historia Lo presente Con situaciones normales Ejemplo Yo creo que lo hice Más o menos bien En mis dos historias Porque por ejemplo No hago Si bien hago que ambos Se presenten A sí mismos Al mismo tiempo Son en situaciones En las cuales Tú lo harías Por ejemplo Apócrifa Que creo que es Un poco más normal Que memoria de un tipo perdido Porque En Apócrifa Joshua va a una entrevista De trabajo Y entonces la entrevistadora Le dice Pues vale Dime pues Cosas de ti Dime tu nombre Dime tu edad Cosas así Y Joshua declaro Pues Joshua dice Su edad Su Su ascendencia Su A qué se dedica Qué hace Cuáles son sus hobbies Cosas así Por ejemplo Eso es normal En una entrevista De trabajo O bueno Por lo menos En las que yo he tenido Y por ejemplo Charlie Están haciendo el registro De los soldados Que tomaron la escuela Pues obviamente Necesitan tus datos Así que Es como que Bueno Eso no es normal Pero es necesario Y la historia Está exigiendo Que Charlie se presente Entonces es como Esa manera En la que Haces que el protagonista Se presente a sí mismo Por ejemplo Algo no muy erróneo O bueno No es erróneo No me molesta En realidad Es que por ejemplo Es nuevo en la escuela Pues vale No en mi vida Me he cambiado de escuela Si no es para entrar A una nueva institución A qué me refiero O por ejemplo Obviamente cambiar de nivel Básicamente Dejar la secundaria atrás Para pasar a la preparatoria Y luego pasar a la universidad Y por ejemplo Si pusieran Algo así Pues sería más normal Porque pues dudo que Haga gente Haga mucha gente Que haya cambiado Muchas veces de escuela Pero por ejemplo Eso no es tan raro O sea No es tan raro Bueno En general si es raro Que te Lleguen como en Japón Y que entonces De que no Pues preséntate A todos mis compañeros Eso si es raro Porque por lo general No le dicen a nadie Porque a todos les vale Tres hectáreas de chozo Si llega un nuevo Al estudiante o no Pero por ejemplo Si dijeras No pues hoy es el primer día En mi nueva escuela Y pues ya no Sale el profesor Y te dice no Pues para que no se odien tanto Pues preséntense Entonces es Pues eso si es normal Y eso si es como que muy Pues básicamente normal Y natural Porque pues estás en una nueva escuela Entonces como que Ah no pues muy ok Porque es una situación Que todos pasamos Que todos sufrimos Y pues le da una presentación Interesante al protagonista Que el mismo da Entonces es información buena Y bueno Yo creo que eso sería Básicamente la manera En la que presentas A tu personaje principal De igual manera Creo que ya lo mencioné mucho Pero hazlo Que O bueno Si quieres que Básicamente si quieres Que la gente sienta Que eres humano Pues hazlo normal En el amplio sentido De la normalidad Y tan normal Que la palabra normal Le quede corta ¿Por qué? Porque la normalidad sirve Muchas historias Lo he visto Que intentan dar La normalidad De todo lo normal Que es Por ejemplo Eh Vale Que pues Yo soy Incinto de supervivencia Peca de esto Peca tanto de esto Que me da asco De que no Pues yo soy muy normal Y entonces Es que Incinto de supervivencia Con los chistes De diarios Me trajo hasta el pico Pero Por ejemplo No Realmente no tiene Ninguna situación normal Es como que Pues Yo en mi vida He hecho eso Pelearme en la calle Con tres tipos Random Que te asaltan Pues yo en mi vida He hecho eso No dejaré Que me he agarrado A golpes Pero Pero Por estupidez y media Pero no lo voy a contar aquí Si quieren saberlo Pídanlo en un video Especial No sé Eh Pero por ejemplo Yo creo que Esa manera De que Enfatice Con el protagonista El escuchante O el lector Es buena Es muy buena Entonces yo creo que Debes hacerlo No humano Normal Normal Con la normalidad Basta Luego si quieres Dale poderes De donde sea Pero nunca le quitas Lo normal Por el amor de Jebus Y bueno Solo como para hacer esto No tiene nada Que ver con los principales Pero No hagas waifus O sea Hacer waifus Está chévere Pero Por ejemplo Si te late Que tus personajes Se vuelvan waifus Pues Que ellas mismas Se vuelvan waifus ¿A qué refiere? Que tus fans O los que escuchan Tu historia Se maten Ellos solos Tú no hagas que se maten Ejemplo La leyenda de Steven Tiene tantos Personajes femeninos Innecesarios Que no sé Ni quién es quién Así que bueno Si te quieres montar El haren Mejor haz un Aisorio loquendo De Echi Que serías innovador Pero consiga alguien Que dibuje bien Como sea Pasaremos a la siguiente pregunta Bueno Como darle trasfondo Al personaje Bueno Si ya te diste cuenta Haciendo Esas pequeñas cosas Ya le diste un trasfondo Al personaje A través de las acciones De este No digas nunca Por ejemplo El personaje Que yo tengo En un mundo constante Es un asocial Asqueroso Pero en ningún momento Yo he dicho Que es un asocial Asqueroso Si no Deje que sus acciones Sus acciones Formen Esa idea En el lector O en este caso Ollente Describirlo Como un asocial Asqueroso A través de Su forma De ver el mundo A través de sus ideas Y su forma De expresión Digo Un optimista Siempre verá Que el vaso Está medio lleno Y un asocial Dirá que hay un vaso A boca Así Así de simple Si haces esto Cuando es necesario Tu personaje Va a tener un trasfondo Al que se le pueda dar Siempre y cuando Esas acciones Reflejen Lo que Tú quieres Dar del personaje O quieres Decirle Al personaje Bueno Creo que eso es todo No hay Complicaciones en esto Esto es simple Y a veces así Porque así Aunque no haya reglas En la escritura Si hay reglas Para comunicar algo Bueno En mi caso Yo creo que Es Bueno Dijeron básicamente Todo Pero Darle un trasfondo Al personaje Yo podría dar Como consejo O como opinión Básicamente Que Puedes darle Un pasado Pero No un pasado Inventado Y expuesto De momento ¿A qué me refiero? Como ya Fue obvio En este video Expuse Lo que muchos Hacen de fallos Y como Y como Bueno Yo creo que se debe hacer Como se Creo que se debe hacer Y por ejemplo Esa es una de las cosas Que fallan Y que muchos Básicamente Imitan Que es el hecho De que por ejemplo Mira El ponerle un pasado Al protagonista Pero contado a través De otra cosa Que no sea él ¿A qué me refiero? Por ejemplo El darle ciertos recuerdos O ciertas cosas Al protagonista Y luego que tú Las expliques Por ejemplo Pero tú en persona No es un error En realidad es algo Que es muy común ¿A qué me refiero? Bueno Por ejemplo Que el protagonista Diga Recuerdo Que O lo cuente Como una anécdota Que por ejemplo Recuerdo que No sé Cuando Entré por primera Es al bus De la escuela Me caí Y fue muy gracioso Entonces tú Como escritor Luego por ejemplo Puedes Cuando alguien te pregunte Decir Oye ¿Y qué grado se cayó? Pues tú puedes decir No pues se cayó En la escuela básica Esa clase de cosas No está mal Pero ¿A qué me refiero? Que el protagonista Cuente su pasado Es algo que está bien Porque al fin y al cabo Es el pasado Del protagonista Está bien Que él nos lo cuente Pero Bueno En contraparte De esto Está lo siguiente Ejemplo Supongamos una historia X Volvemos con Pepito Entonces tú supón que Pepito Era hijo de un científico Y entonces Pepito Un día Peor que está bien Pepito Decidió bajar al laboratorio Que casualmente Estaba en su casa Y entonces Ups Pepito activó algo muy raro Y muy peligroso Y ups Pepito se volvió indestructible Entonces tú supón que Por lo general Esa clase de Trasfonos Que nos dan con Pasado Y que quieren explicar Ciertas cosas Que ya se plantearon En la historia antes Funcionan de tal manera Que validen el Poder raro de Pepito De ser indestructible Entonces es como que Pues ¿Por qué no decirlo Desde un principio? O sea Por ejemplo Si Pepito dijera Yo una vez bajé Al laboratorio De mi padre Que estaba casualmente En mi casa Y por Pepito Me eché alguna porquería Aparentemente no me hizo nada Pero yo no sé qué es O por ejemplo Si el mismo supiera Que es indestructible Y no lo dice Pues Bien Al fin y al cabo Bien Solo tendrás que plantearnos Bien los poderes Y eso va a estar más enfrente Voy a explicar eso Un poquito más enfrente Pero ¿A qué me refiero? El trasfondo De las acciones De los personajes Deben estar Bien Bien hechas Porque Por ejemplo Un trasfondo Puede ser muy ¿Cómo decirlo? Una Como una lanza Porque Las lanzas Por lo general Son buenas Tienen un buen alcance Y son muy filosas Pero si no las sabes usar Pues va al estrozo Es como las armas Entonces Es aquí donde falla Por ejemplo Otro Otro contraste Que le quieren siempre dar Es como que son hijos de mafiosos Y que por eso No sienten nada al matar Y que son súper pros Y es como que Pues Vale Creo Pero Y es aquí donde se viene Un poco la desconjetura Con todos estos Porque por lo general Cuando hacen eso Es como que Bueno yo no siento nada al matar Y se usar armas Porque mi padre es un mafioso Pues vale Es como que Bueno bueno vale Pero entonces decide salvar A ciertos personajes Y eso va en contra De su identidad Como mafioso ¿A qué me refiero? Por ejemplo Un hijo de un mafioso Entrenado para ser mafioso Debería sentir Una empatía Por las personas Igual que la de una papa O sea Para él Las personas deberían ser Un objeto más Entonces Debería verse Sus acciones Y esa clase de cosas Ahora Bueno vamos a explicarlo Con mi historia Porque pues así Estaba haciendo Estas cosas Así que Ejemplo Yo dejo ver a Charlie Como alguien muy radical Ya lo dije antes Charlie es muy radical Para él no hay blancos Ni negros Digo para él no hay grises Es blanco y negro Y se ven sus acciones ¿A qué refiere? Por ejemplo El hecho de que Él ya no sabe Ya sabe que no puede Dar vuelta atrás A sus acciones Y que entonces Debe seguir adelante Con todo Y la mierda Que lleva encima Que él se ve como El malo Pero al fin y al cabo Esas acciones Reflejan que realmente Ya no le importa mucho Ese desapego por las vidas Se ve Pero Porque llevó un trasfondo O sea Llevó ciertas cosas Antes de eso ¿A qué me refiero? Bueno Por ejemplo Segundo capítulo Que es donde Charlie Si dudaba un poco Al hacer las cosas O sea Si era como que Pues yo intento hacer las cosas De la manera correcta Y según mi sentido común Y por ejemplo Ahorita en capítulo 4 No dudo en matar a alguien Así de sencillo Fácil Entonces son Esa evolución Y el trasfondo propio Del protagonista Como alguien Antipático O sea Charlie Él mismo lo dice No le gusta la gente estúpida ¿Por qué? Porque la gente estúpida Te hace hablar de más Ejemplo Porque yo tengo El ejemplo claro Es el capítulo 4 Ustedes no quieren Yo no soy su líder Entonces no tengo que mantenerlos O sea En el momento en el que El grupo de El semigrupo de Charlie Decidió que él no era líder Él se deslindó por completo De las responsabilidades De ser un líder Entonces Cuando los otros sujetos Del semigrupo de Charlie Deciden que Él debe seguir haciendo Las cosas que hace un líder Entonces Charlie se cae Como que no Eso no es verdad Entonces Eso es lo que pasa O sea Charlie es muy racional O quiero hacerlo ver racional Siempre está en ese conflicto Y bueno Eso es lo que yo podría decir En cuanto a mi historia Pero bueno Es como ya lo dijo Charlie Heavy Así que no creo tener Una opinión diferente Así que bueno Continuaremos con la siguiente pregunta Aquí quiero dejar algo claro El video Dura demasiado Por sí mismo Solo esto Es la primera parte O sea Son 12 preguntas Y solo son 6 estas Entonces Es como que Pues No quiero subir un video De dos malditas horas Así que Lo dividí en dos Y cada uno va a durar 47 minutos O 48 No lo hice muy seguro Pero Va a durar aproximadamente Eso Así que bueno Pueden Puedan hacer dos partes Porque pues Aquí se habló un montón Y pues salió un montón De maldito tiempo Así que bueno Esta es la primera parte Igual voy a subir Las dos al mismo tiempo Así que no se alebresten O sea Sigan con la segunda parte Solo es Solo voy a dejar Claro esto